Espina de flor, sangrante de amor, tu pena De antena y de adiós, ayer me cantó, tu pena Limbada de luz, de nido y temblor, tu pena Angelito gris de mi chamamé, tu pena ¿Qué sería de la playa sin mar si el otoño no volviera jamás? Es necesaria negra noche para ver Más radiante y vivo al sol renacer Es la vida un regresar del ayer El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver Me dolió sentir tan cerca de mí, tu pena Mariposa gris de la soledad, tu pena Si supiste amar más honda será, tu pena Y está bien así, gritando está, tu pena ¿Qué sería de la playa sin mar si el otoño no volviera jamás? Es necesaria negra noche para ver Más radiante y vivo al sol renacer Es la vida un regresar del ayer El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver Más radiante y vivo al sol renacer Es la vida un regresar del ayer El cielo es hondo, solo hay que saberlo ver Más radiante y vivo al sol